Y llegó el día. La esperada inauguración del conjunto de artes escénicas es una realidad. Con la presencia de autoridades de la Universidad de Guadalajara, estatales y municipales, se abrió el telón a la gama de posibilidades artísticas que albergará este recinto. El presidente del Patronato del Conjunto de Artes, Raúl Padilla López, hizo hincapié en la importancia de los detalles, de hacer de este espacio un lugar que honre también el trabajo mexicano. Para que se realizara lo diseñado, trajimos hasta aquí todo tipo de materiales, entre ellos los mármoles mexicanos sobre los que estamos en estos momentos, y las maderas de Ocotlán, Jalisco, que recubren con armónicos triángulos o en mágicos teclados las superficies de nuestras salas y que harán que la música se deslice, nos acaricie, nos transforme. Padilla López, quien también preside la Fundación Universidad de Guadalajara, aseguró que este espacio propone ser el motor de las bellas artes en el Estado y promotor de llevar lo mejor de la cultura a la comunidad, no solo universitaria. Los 52 mil metros cuadrados dedicados al cultivo de lo mejor de la humanidad, las artes, tengan por cierto, darán continuidad a la rica historia y tradición cultural de nuestra tierra, el occidente de México, a su arte milenario y a la herencia de algunos de los más grandes exponentes de la cultura universal, José Clemente Orozco, Pablo Moncayo, María Izquierdo, Luis Barragán, Consuelito Velázquez, Blas Galindo y muchos, muchos más. Espacio para que las artes escénicas se críen y se recríen, se compartan, se difunden, se difundan y lleguen a millones de personas. Asimismo, este recinto es uno de los pilares más importantes de lo que será el Centro Cultural Universitario, que también albergará a estudiantes de las ramas de artes, según explicó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Una vez que se trasladen las escuelas preparatorias número 10 y Politécnica Jorge Matute Remos a sus nuevas instalaciones, aquí será la sede de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño, integrándola al Distrito Cultural Universitario. Y esto nos permitirá articular el trabajo académico, precisamente que en un futuro probablemente pueda culminar con la creación de un centro universitario específico para la arte, la cultura y la música, como en muchas partes del mundo ocurre. Por su parte, el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, destacó el trabajo que ha realizado la Universidad de Guadalajara en pro de llevar la cultura y las artes a todos los rincones del Estado, por lo que aprovechó para destacar la labor del ex rector Raúl Padilla López. Y quiero reconocer, me parece apto en este momento, a un hombre que es un hacedor, un hombre que cuando llega un proyecto a la mesa de un diputado, de un alcalde, del gobernador, del presidente de la República, hay que creérsela, porque lo logra. Independientemente de obstáculos, colores partidarios, administraciones y gobiernos, hoy estamos aquí haciéndolo realidad. Felicidades por eso, es un gran acierto Raúl Padilla López. Al evento asistieron personajes de la vida política, universitaria y cultural del Estado como Fernando del Paso, Ofelia Medina, Patricia Bernal, Ismael del Toro, Pablo Lemus, Miriam Bachés, así como los extractores Marco Antonio Cortés Guardado y Trinidad Padilla López, entre otros. Con la develación de la placa inaugural se da inicio a la historia del conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, cuya cartelera puede ser consultada en la página www.conjunto-de-artes-escénicas.com Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.